Yagi Maki Renza, sonando diferente, esta vez junto al Dragón y Pedro Presa. Chica Plástica, reggaeton, el Dragón. Chica Plástica, guillúa pero a la vez fantástica, para mi sigue siendo una antipática, vengo a dar una clavada telepática, para que empiece a aflojar. Chica Plástica, guillúa pero a la vez fantástica, para mi sigue siendo una antipática, vengo a dar una clavada telepática, para que empiece a aflojar. Mirra mamita, no te venga a guillar, porque tengas una figura escultural, o porque paseas por ahí en un Ferrari, o porque tu amigo es te guillado de John Gotti. No tengo prendas como Big Daddy King, pero tengo más sabor que un fucking Mary Jane. Te guillas de fin y de que todos te respetan, pero yo te vi muriando en la discoteca, si vas a dar mierda, vete de a mi lado, ya todos saben que vives en el condado. Tú bien dijiste si a la madre el underground, pero en tu cuarto el dragón está pegado. No tengas miedo, échate pa' acá, que pedro que te va a azotar con el trap. Suéltate bella, deja el disimulo, que cuando te agarres te voy a comer el culo. Y te va a gustar, vas a gritar, vas a pedir, vas a pedir, vas a sudar, vas a temblar, cuando yo te dé con el... De antipática o plástica no hay ventaja, mami déjese tumbao que a ti no te encaja. Después que me fronteas chica tú te rajas, por lo menos dame un beso y hálame una paja. Vamos nena que se guille a ti no te pega, te suelda en la disco cuando el reggaetón suena. No lo niegues más, báilalo sin pena.